...para los amigos que están en el estado muy bien... ...para Juan de la Catina, para Juan de la Catina, para... ... para... ...Tina Mar, Tina Mar, y... ...para todos ustedes que nos ofrece... ...todos para... ...se fue por participarles. Gracias, ya va ya. Llegamos a hacer las temitas del último... ...del presidente que vamos presentando. Llegamos a hacer unos paus temitas... ...para que se lo oigan, para que se le gustan... ...que nos ofrece... ...porque nos han det puesto, como nosotros... ...se pueden volver... ...no se dan, porque nos van a sucedan... Ya me voy con a Monterrey, a ver si un lugar me puedo A una muchacha bonita o a una viuda con dinero A una muchacha bonita o a una viuda con dinero Siendo la dos muy bonita, ¿con cuál te casas primero? Me casaría con la viuda, como a ver la mataría Y después la muchachita, no interés me le diga Cuando vienes de mi susto, que el mito desregaría ¡Ay, tú no eres, 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 tú no eres Agárrele este consejo, que yo le dé con dinero El que se case con viuda, tendrá mujer y dinero El que se case con viuda, trabajo no ha de pasar Tendrá mujer y dinero y automóvil para vaciar Que esto es tan habladora, que costó me ha levantado Cuando está yo a mi uva, porque soy interesado A lo que me he perdido, un troquete y pobre me ha dejado Y no vas, te ves con dinero Que esto es tan hablador o una viuda con dinero a una muchacha bonita o una viuda con dinero siendo un lado muy bonita con guarderas a dinero me casaría con una viuda como me la mataría y después la muchachita hoy querés me querría pero bien me perdí junto que en mí no me dejaría ay viudita con dinero que no se me marche agarren este consejo que yo le doy con esmero el que se nace con viuda tendrá mujer y dinero el que se case con viuda trabajo no ha de pasar tendrá mujer y dinero y automóvil capacidad el que está tan habladora que pasó me ha levantado que me busca de una viuda porque soy interesado parvienes del disunto en mi poder me ha recado a ver si va a la viudita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!